Las cuatro de la mañana y no he llegado a mi casa Ya se han de estar acordando de mi madrecita santa Mi vieja estará enviablada, pero eso a mí no me espanta Yo aquí bailando con viejas que ni conozco Arriesgando de que me asalte un cabrón mañoso ¡Qué barbaridad! Voy echado yo a lo peligroso Y él lo va a negar Te tocó una chulada de esposo Ya casi está amaneciendo y aquí ando de parrandero Se me subieron las copas de quién seré ese chiquero De veras no me di cuenta O lo traía de sombrero Ándale vieja, levántate de la cama Prende la estufa, caliéntame la botana ¡Qué barbaridad! Mira el sol, qué bonita mañana ¿Quién lo va a negar? Tú no atiendes al hombre que te ama ¡Qué barbaridad, compagualas! ¡Y échale, cachorro! Ya casi está amaneciendo y aquí ando otra vez borracho La gente anda preguntando en qué trabaja el muchacho Mi vieja quiere dejarme, dice que por vato gacho Yo aquí bailando con viejas que ni conozco Esa gordita me quetea, me cierra el ojo ¡Qué barbaridad! De tango a polla ni me conozco ¿Quién lo va a negar? Te tocó una chulada de esposo ¡Gracias! 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 Gracias.